¡Qué bien que pasó tanto tiempo! Si quizás te vuelvo a ver me estremezco Yo sé que aunque pasaron los años Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitario y callado Y que solo vives de los recuerdos Este amor que te dejó ilusión Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste mi primera ilusión Que entro a mi vida Vuelve mi amor que yo te quiero pisar Vuelve mi vida y yo prometo adorarte mi dulzura Yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios Porque tú eres mi amor, eres mi pasión, te quiero mi amor Yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios Porque tú eres mi mujer, eres mi pasión, te quiero mi amor Quiere me bésame, amame otra vez Mi mami, quiere me, besame otra vez Quiereme, bésame, amame otra vez Mi mami, quiere me, besame otra vez Por favor, chicas andinas Este amor llegó a tomar mi inocencia Para llenar el corazón de caricia Mi primer amor, qué cosa más bella Mi primer amor, qué historia tan linda En aquel tiempo tú me hiciste feliz Por eso quiero que me vuelvas a amar Mi amor divino Solo al saber que soy tan cerca de mí Quiero gritarte mi amor, vuélveme a amar Y te prometo que yo te voy a querer Te voy a adorar, lo juro por Dios Porque tú eres mi amor Eres mi pasión, te quiero mi amor Porque yo te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi pasión Eres mi pasión, te quiero mi amor Quiereme, bésame, amame otra vez Vígame, quíreme, besame otra vez Quiereme, bésame, amame otra vez Vígame, quíreme, besame otra vez Música Música